Todo el amor que yo te tuve ayer Has matado para siempre Ingrata y mala mujer Falsas promesas con desilusión Mataron para siempre Mi pobre corazón Para ti mentirosa Todo el amor que yo te tuve ayer Has matado para siempre Ingrata y mala mujer Falsas promesas y hechizos de amor Hay con tantas mentiras Ya la vas a pagar Eres una falsa e interesada Eres mentirosa y metalizada Cariñosa pero apegada al dinero Eres una ingrata Solo quieres plata Las mentiras que se vayan lejos de aquí Solo llanto y discordia han causado aquí El dinero en tu vida siempre es primero Seductora, jugadora, mal pagadora Para ti Ingrata Para mujer ¡Viva! 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 Todo el amor que yo te tuve ayer Has matado para siempre Y grata mala mujer Falsas promesas y hechizos de amor Ay, con tantas mentiras Tú ya la vas a pagar Quieres una falsa e interesada Eres mentirosa y metalizada Cariñosa pero apegada al dinero Eres un ingrata, solo quieres plata Las mentiras que se vayan lejos de aquí Solo la autoria y discordia han causado aquí El dinero en tu vida siempre es primero Seductora, jugadora, mal pagadora Al ritmo de proyección Para ti interesada Mientes con gran facilidad Más tus ojos dicen que no Un día caerás por tu boca Recibirás lo que a ti te toca Las mentiras que se vayan lejos de aquí Solo llanto y discordia han causado aquí El dinero en tu vida siempre es primero Seductora, jugadora, mal pagadora Ha 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 Gracias por ver el video.